No era oculto que la República Dominicana, inclusive hasta el día de hoy, es uno de los puntos más fuertes de trasiego hacia los Estados Unidos a través de Puerto Rico. Yo sé lo que te digo. Yo bajé a la República Dominicana a investigar al jefe de la policía, perdón, de la NCD del 97, y él me metió preso. Yo estuve en Najayo, pretendiendo estar siendo extraditado, yo investigué desde Peroso, que llegó de Nueva York, hasta Cotto y los Ferraris, le decían a ellos, que eran la gente de Figueroa Agosto. O sea, a la gente de Figueroa Agosto le llamaban los Ferraris. ¿Por qué? Tenían una flotilla de Ferraris. Mira, yo te voy a decir algo, y a lo mejor nadie ha dicho esto. El abogado de él está trabajando en algún caso que él necesitaba que la figura de Figueroa Agosto reapareciera de nuevo. No me queda claro. O sea, parece ser que se hizo pasar por otro preso que estaba presto a salir de prisión. Algo así fue lo que él hizo. No, yo te voy a dar un dato que casi nadie ha mencionado. Adelante. Mucha, la salida de Figueroa Agosto. Si siendo el agente de la DEA, el FBI lo atrapa en una operación encubierta, ¿Verdad? Entonces, en la investigación, ellos descubrirán, ah, no, pero espérate, porque este agente de la DEA. Inclusive, todos estos muchachos, mira, yo me senté con ellos dentro de Najayo, y ellos hacían todos sus cuentos de su viaje a Nueva York, que Figueroa Agosto lo mandaba a comprar cosas que no habían en la República Dominicana. Entonces, para mover todo ese dinero, lo tenían que hacer a través de fuentes legales. Ellos eran los jugadores de ellos. Era. Después de eso, Figueroa acabó con eso. Ahí fue que Figueroa conocía a Sobeida. Hablando de discotecas y reuniones y todo eso, si tú hubieses estado en aquel momento en el pellejo de Carlos Rubio, te reúnes con César, el que se... La semana pasada fue viral, tras reaparecer, después de casi 15 años en el anonimato, la figura de Figueroa Agosto, un capo célebre en República Dominicana. Dijo unas cuantas cosas ahí en una participación que fue comentada en las redes sociales y de las que otros comentaristas, por ejemplo, José Laluz, Ernesto Jiménez, hicieron eco, entre otros. Pero nosotros, antes de abordar el tema, consultamos con varias personas de la DEA, entre ellas Mike Vigil, el exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA para América Latina, quien ha tenido varias participaciones en la plataforma. Pero hay un exagente que participó en operativos en República Dominicana durante todo ese periplo y al que le tocó manejar el caso de Figueroa Agosto, ya estando en una celda en Estados Unidos. Y con ese exagente vamos a hablar a continuación largo y tendido sobre el tema Figueroa Agosto. Presten la atención porque él afirma categóricamente que el 90% de lo que dijo Figueroa Agosto es mentira. Él nos va a contar su verdad, que puede que sea la verdad, pero también nos va a revelar el ranking de Figueroa Agosto entre las figuras emblemáticas del catálogo de capos de República Dominicana y América Latina. Así que agárrense, porque junto a Delio Medina esto va largo y tendido. Todo lo que no quiso decir Figueroa Agosto, porque no le convenía, usted lo va a escuchar a continuación. Adelante, J. Barlevi, exagente. Nosotros estamos trabajando en República Dominicana del año 1997, cuando a mí se me envió a República Dominicana a investigar al presidente de la NCDE desde ese entonces. Y desde entonces hemos mantenido un perfil problemático para las veces que la DEA me necesitaba utilizar allá, me injertaba en los grupos. Yo estuve en Najayo pretendiendo estar siendo extraditado. Investigué desde Peroso, que llegó de Nueva York, hasta Cotto y los Ferraris, le decían a ellos, que era la gente de Figueroa Agosto. O sea, a la gente de Figueroa Agosto le llamaban los Ferraris. ¿Por qué? Tenían una flotilla de Ferraris. En aquel tiempo, ellos fueron aprendidos y se les quitaron varios carros Ferrari y un montón de dinero y relojes, porque esta gente son como, ¿cómo te puedo llamar? Fascinazoso con los relojes. Fascinerosos. Fascinerosos con los relojes. Ok. O sea, que por lo menos en ese tema no tenemos mito, porque hay que recordar que de las cosas o posesiones que se le incautaron a Figueroa Agosto, precisamente había ahí una colección de relojes. De Rolex. De Rolex, relojes, en fin. Claro. Todavía en la prisión, esta gente tenía relojes caros. Imagínate, estábamos en la sección de extraditable, ahí con dinero, cada cual tenía su suite, porque tú le pagas a los generales ahí. Imagínate, un general me dijo, judío, ¿tú quieres traer una televisión? Y yo le dije, sí. Me dijo, dame cinco mil pesos. Y yo le dije, toma. Y traje una televisión de sesenta y cinco pulgadas. Cuando venían subiendo por la escalera de extraditable, él me decía que no, que así no era el juego. Él me dijo, tú traes una televisión y yo te pagué cinco mil pesos. Pero eso fue en una celda en República Dominicana. Claro, Najayo, Najayo Hombre, sección de extraditable. Ahí imagínate, los fines de semana te atraían las mujeres de Najayo Mujeres, donde estaba Sobeida, a bregar con los hombres de Najayo Extraditable. Pero, ¿llegaron a sacar a Sobeida? Una vez sí, porque ella se reunió, ahí estaba Eddie Brito, en la sesión de los banqueros. Estaba Eddie Brito y ella vino y se trancó con él. Eddie Brito, si no me falla la memoria, era su esposo. Era. Después de eso, Figueroa acabó con eso. Ahí fue que Figueroa conocía a Sobeida. Alrededor. Yo conocí a Eddie Brito. Mira, yo llego de Canadá, la DEAD me manda para República Dominicana y llegué con un vehículo, lo compré nuevecito, era una Ford Runner limitada del año 2006 y Eddie Brito intentó comprarme esa jipeta porque era una versión diferente a la que llevaban a República Dominicana. En ese año, la mayoría de los vehículos que venían en República Dominicana eran Ford Runner, pero no eran así. Ok, pero a ver si comprendo algo. Figueroa Agosto, previo a que explotase su saga en República Dominicana, ya él había estado en prisión aquí en el país. En Puerto Rico. En Puerto Rico. En Puerto Rico. En Puerto Rico él fue sentenciado a más de 200 años. ¿Y cómo sale? Por la muerte de un ruero. ¿Cómo sale a pesar de estar con esa sentencia arriba? Él sale con una liberación falsa y al tiempo que se dieron cuenta ya él estaba en la República Dominicana. El mismo abogado de él le ayudó a sacar un pasaporte falso de los Estados Unidos y él llegó con otro nombre a la República Dominicana. ¿El famoso nombre de Cristian? No, no, ese no fue el nombre que utilizaron en el pasaporte. El nombre de Cristian era un nombre dominicano aplatanado allá en Santo Domingo. ¿Y cómo la DEA o cómo ustedes finalmente identifican a este hombre en República Dominicana? Tras lo que no me queda claro cómo logró salir de esa prisión en Puerto Rico, ¿eh? No me queda claro. O sea, parece ser que se hizo pasar por otro preso que estaba presto a salir de prisión. Algo así fue lo que él hizo. No, yo te voy a dar un dato que casi nadie ha mencionado. Adelante. La salida de Figuera Ocho fue algo negociado desde antes de que él saliera. Tenían que hacer lo mismo que hicieron conmigo una historia de que éste era una persona escapada para poderlo injertar dentro de lo que es los policías dominicanos, los narcotraficantes. Recuérdate que los criminales les gustan estar alrededor de criminales grandes. Ok. entonces la DEA ya esas negociaciones con Puerto Rico lo dejaron salir para comenzar una investigación de ahí para adelante y él comienza a trabajar para bajarse el tiempo. Inclusive al día de hoy los 200 años ya no están. Fue parte de la negociación. Ok. Entonces él está diciendo que él fue agente de la DEA desde el día uno en República Dominicana. Agente no. lo que se llama una confidential source. O sea una fuente confidencial. No, porque hay diferentes tipos de chivatos. Hay chivatos como él que eran personas que habían cometido crimen pero tenían tanta información que la DEA necesitaba y a través de esa información se bajaban tiempo. Y hay personas que son confidentes que nunca han caído presos como yo que trabaja por su 25%. ¿Cómo así su 25%? No entiendo. Espera, explícame eso. Que trabajan por su 25%. I don't know what you're talking about. ¿De qué tú me hablas? Bueno, imagínate el jefe mío era Mike Vigil y Mike Vigil en la próxima vez que tú lo entrevistes pregúntale de los 25%. Yo salgo a hacer mis investigaciones y a mí me dan el 25% de todo lo que encautan. Pero bueno, pero ese 25% es muy alto tratándose de... ¿Estás jugando? Esa es la ley yo estoy jugándome mi vida. ¿En algún momento tú te viste así apretado que tú dijiste no, ya si es verdad? Oh, cuando el gringo me dio una vaina ahí en la prisión y casi me... El gringo, el famoso cabrano que... que murió ya, por cierto. Sí, yo estaba ahí con él y él tenía como una espinilla y siempre se la pasaba acusándome de ser policía. Yo tenía acceso a toda la daba de seredato del gobierno americano desde Najayo. El internet me lo pasaban de la casa alcaldía y yo me metí en la computadora y yo tenía acceso a información que ellos no tenían. Entonces, él decía que yo era policía. Ok, pero seguimos con Figueroa a gusto. Ya, según planteas, él sale de Puerto Rico y cae directamente en República Dominicana. Ese periplo de Puerto Rico a República Dominicana fue casual, fue espontáneo. Dijo, bueno, ya salí, me voy a Dominicana o ya el destino como tal estaba preestablecido entre él y la DEA. Eso estaba preestablecido, hermano, mira, no era oculto que la República Dominicana, inclusive hasta el día de hoy, es uno de los puntos más fuertes de trasiego de droga hacia los Estados Unidos a través de Puerto Rico y a Figueroa a gusto lo injertaron dentro de la República Dominicana para acabar con todos estos de Puerto Rico, Ángelo Millones, todas esas personas. Ese que tú mencionas, según he escuchado siempre, tiene fuertes inversiones en el ámbito de la música urbana puertorriqueña, ¿es cierto eso? Correctamente. Todos ellos se conocen. El mismo Daddy Yankee viene de una etapa de su vida conectado a las drogas, hasta tiros le dieron. Por ejemplo, inclusive yo, en mi juventud, aunque yo sea mitad dominicano, yo viví en Puerta de Tierra. Lo único que sucede es que tú tomas la decisión en tu vida de estar con los buenos o estar con los malos. En el 96, yo me metí al ejército en vez de ponerme a vender drogas, por ejemplo. Ahora que tocas el tema de Daddy Yankee, antes de continuar con Figuro Agosto, me han dicho o me ha llegado la información de que su conversión al cristianismo tiene que ver con su retirada del negocio, del lavado de ese tipo de dinero y que ese mundillo para aceptar que tú te retires, lo único que acepta es, entre otras cosas, una de dos, o la muerte, o que tú te conviertas al Señor. Una vez tú comunicas eso de que te has convertido al Señor, tú no puedes volver al mundo musical y tienes también, obviamente, que renunciar a una gran parte de la riqueza que tú acumulaste a través de ellos. ¿Es cierto eso? Existe una ley no publicada. De la calle. Adelante. Inclusive. Sí. Bueno, ahí como que se nos fue un poco Mike, pero así. Adelante. Inclusive. Correcto. Existe una ley no solo de la calle, inclusive en la prisión. En la prisión, después de las personas, de que las personas delatan, se meten a las religiones porque dentro de las prisiones existe una ley no escrita que no se puede meter con los religiosos. Ok. Entonces, por eso tú ves los negros convirtiéndose a musulmanes y tú ves los latinos convirtiéndose a cristianos o musulmanes. Ok. Entonces, llega a Figueroa Agosto a República Dominicana. Cuando llega aquí, se cambia entonces el nombre a Cristian Almonte. Correcto. A Cristian Almonte, Almonte, ese fue el nombre que la persona que le hizo los papeles en la cédula le dio. Ok. ¿Es cierto que él tenía otras identidades, incluso algunas militares? Claro. Él tenía varias identidades, no solo de la República Dominicana. Él tenía de Estados Unidos. ¿Y de qué forma la DEA consigue que una identidad falsa sea militar? ¿Había entonces colaboración con la República Dominicana en esa investigación? Recuerda algo, la DEA te manda a hacer investigaciones. Es como el demonio. El demonio llega, te pone las tentaciones y está en ese policía o ese político corrupto. En este mes, te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Garra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble, 100 mil. Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos, ve al punto de venta de los de Don más cercano, juegue el Agarra 4 por tan solo 25 pesitos y así de fácil te conviertes en un ganador. Me encanta. Bueno, si es así, ponme ahí como 10 agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbanme esto ahí porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco. Bueno, aceptar la tentación. Eso fue lo que lo mandaron a hacer, de desencadenar esas estructuras de los militares en República Dominicana. Entonces, esa identidad militar de la que se hace en Figueroa Agosto fue comprada por él dentro de todo el procedimiento de recaudar pruebas. Claro, claro. Y él le montó caso a todas estas personas. Y algo que me llama la atención es cómo él reaparece sabiendo que todavía la República Dominicana puede solicitarlo en extradición y acusarlo de las muertes. Eso no lo entiendo. Bueno, ciertamente él se desligó de las muertes que en su momento en República Dominicana le adjudicaron a él. ¿Pero qué tú crees que él va a decir públicamente que él era parte de esa muerte? Sería evidencia para encontrar el mismo. Sí, sí. Pero entonces vamos a ver cómo se dieron porque fueron varias. Incluso en una murió el dueño de la francesa y también murió ahora que recuerdo porque no se menciona murió un joven que era mensajero de una agencia publicitaria. O sea, fueron dos que se fueron en esa vuelta. Y González González que se le adjudicaron a él también. Pero como tenemos todo el tiempo del mundo para que la audiencia se edifique con esto, vamos por parte. El dueño de la francesa que se me escapa el nombre ahora te preguntaría si fue un daño colateral o de alguna manera aunque sea indirectamente había algo contra él o fue un accidente igual que lo del joven mensajero. No, no. El de la francesa no fue accidente. Eso fue algo dirigido. Inclusive el que él llama a su compadre eso es mentira. Fue él mismo que lo mató. O sea, él dice me mató a su compadre. Dice él. Claro, era su compadre pero él dice que me mató a su compadre porque no fue él directamente. Él mandó a a González González. Ok. A González González. Ok. Ahí tenemos ya y a razón de que si tienes la información piden la cabeza del dueño de la francesa. Señor Mayor ya, por cierto. Lo que sucede es que tenía deudas con Figueroa Agosto. Figueroa Agosto de modo de manejo de su dinero él utilizaba gente que estaba en negocios normales para movida de su dinero. inclusive todos estos muchachos mira, yo me senté con ellos dentro de Najayo y ellos hacían todos sus cuentos de su viaje a Nueva York que Figueroa Agosto lo mandaba a comprar cosas que no habían en la República Dominicana. Entonces, para mover todo ese dinero lo tenían que hacer a través de fuentes legales. Ellos eran testaferros y lavadores de ellos. Ok, a mí en particular me pareció raro ver al colega Ramón Tolentino en medio de esa llamada mencionar explícitamente el nombre de dos generales Guzmán Fermín y el exdirector de la DEA Rosado Mateo. O sea, porque Figueroa Agosto como tal no fue explícito en esa mención y me pareció gay hasta contraproducente por algo muy simple. Figueroa Agosto está en Puerto Rico. No, no se sabe dónde está. Bueno, perfecto, no se sabe dónde está. Peor todavía, el destino de Ramón Tolentino no le importa para nada a Figueroa Agosto. ¿Qué busca en términos prácticos Ramón Tolentino colocando dos nombres que él no ha mencionado cuando aquí lo que queda es lo siguiente? ¿A Tolentino lo protege en República Dominicana o tienen que hacerlo las autoridades? El actual jefe de policía, Jai Barlevi, el actual jefe, en algún punto será un ex jefe de la policía y si él es inteligente que lo es, lo que va a pensar es pero mira a Ramón Tolentino creándole una situación a Guzmán Fermín, yo tengo que verme en el pellejo de Guzmán Fermín porque yo voy a ser en el futuro un ex jefe de la policía. en síntesis me pareció un desatino del colega y amigo Tolentino hacer eso porque cuando se arma el lío no es Figueroa Agosto que va a salir a protegerlo. En términos prácticos más fácil ayuda un ex general a Tolentino que Figueroa Agosto. No sé si me entiendes Jay. Claro que sí. Mira, sucede lo siguiente hermano. En la República Dominicana de los jefes de la policía hacia abajo hay muchos que claman tener acceso directo y cobran peaje a nombre de los jefes y los jefes ni se dan cuenta. Entonces muchas de las veces utilizan eso para meter presión psicológica y que no ¿cómo te puedo decir? Ganar ventaja con esos jefes hermano. Pero ¿con cuál jefe ganan ventaja? ¿con el jefe capo o el jefe de policía? Con el jefe policía. Hay veces que te convierte en un jefe de policía o un jefe capo sin él te ha metido en nada. Yo sé lo que te digo. Yo bajé a República Dominicana a investigar al jefe de la policía perdón de la NCD del 97 y él me metió preso. La DEA me mandó y me dijo nosotros tenemos ¿cómo se llama esto? Duda sobre este jefe de la DNCD. Llega allá ofrécele dinero enséñale el dinero a ver cuál es la reacción de él. Yo llegué y él me metió preso. Tuvo que ir de Jesús el jefe de la DEA en ese momento a buscarme allá la DNCD y yo estaba preso. Bueno, pero él te metió preso y ¿y el dinero en qué pagó? ¿Dime? No aceptó sobornos. No lo aceptó. No lo aceptó. O sea que fue serio. Fue serio. Pero ya estaba corriendo en la DEA de que él era una persona que se había cruzado al otro lado y era mentira. O que era mentira porque quien cogió el dinero fue uno por debajo de él a nombre de él. A nombre de él. Eso pasa mucho en la República Dominicana. Entonces hay que tenerle ojo a eso. Oíste, hay que darle obligatoriamente en el beneficio de la duda a esos jefes de policía. Ok. O sea que es posible que Figueroa Agosto a quien le haya dado dinero haya sido a un subalterno de de este jefe de policía así como de el director de la DNCD. Correctamente. Gente abajo, el mismo Amado Amado que era su compadre mucho dinero le robó a Figueroa Agosto porque está muerto. Ok. ¿Cuántas? Y el caso de Bianca, ¿qué fue lo que pasó ahí exactamente? Que él también se desliga de esa muerte. Esa la mandó porque ella tenía mucha información de él. Entonces, ¿cuál es? Óyeme, el temor de Figueroa Agosto es que cuando él se tuviera que sentar a negociar con los gringos en Nueva York porque él tenía casos entre Nueva York y Puerto Rico él tenía que decir toda la verdad. Entonces, si tú tienes una persona que puede contradecir lo que tú dices, tú la mandas a matar porque la única verdad que tú quieres que se maneje con el gobierno americano es la que tú sabes o la que tú quieres que se sepa. Y más o menos ¿de qué manera es que Bianca Lagos ahora se convierta en un obstáculo? O sea, ¿en qué punto, qué información esa que él tiene o qué amenaza puede ella haberle hecho para que él decidiera que ella dejara de existir? Él sabía que ella sabía quién eran todos los contactos en República Dominicana, dónde estaban las caletas, quién era quién en la estructura de Figueroa Agosto y ese era un cabo demasiado complicado para dejarlo suelto. ¿Y qué posición tan importante tenía ella en esa estructura entonces? Ella debía ser una figura predominante. Es que mira, los capos puertorriqueños cuando hacen negocio de droga confían en todo el mundo. Inclusive, ¿por qué él habló bien de Ibarra, de Esmester, de todas esas personas? Porque son trabajadores de él y eso es una ley en Puerto Rico. No dejas caer a tus trabajadores. Eso es una ley de Puerto Rico. Bueno, esa parte la puedo... Otra cosita, antes de que salgamos del tema de las víctimas que tienen la costilla Figueroa Agosto, tendrá, tiene, en base a lo que estudiaste en el expediente, la muerte de Milton ha relacionado con Figueroa Agosto, que se comentó mucho acerca de eso. Claro que sí, porque Milton es el papá de una de las muchachas. De acuerdo a los expedientes, ¿qué fue lo que pasó? Lo mismo, es que tenía mucha información. Ellos utilizaban a Milton Pelé como dinero. No, no, pero tenemos que recordar que el caso de Milton fue una pelea con un amigo y fue ese amigo o conocido de él que Milton fue a cobrarle un dinero que... Sí, eso fue lo que dijeron, pero los expedientes que manejan ellos tienen que ver con investigación de que hizo la DEA, no solamente declaraciones. El 99% de las muertes dentro del narcotráfico son entre amigos, hermano, amigos que violan la ley de secreto, la ley de chivataje, la ley del dinero. Entonces, si él andaba cobrándole, ahí está el modus por lo que razón que fue. Figueroa Agosto le dio dinero a toda esa gente que trabajaban con él para que pusieran el sistema financiero y esa persona le cogió ese dinero a Milton y Figueroa Agosto se la estaba cobrando. Y ahí se llegó el problema. Cambiando de tópico dentro del tema, ¿por qué explota y por qué se ve obligada la figura de Figueroa Agosto a salir a la palestra pública? Se plantea que no había tema, o sea, sí existían sus diferencias, pero que lo que en verdad hizo que el tema saliera fue un de Barajuste en buen dominicano con el tema de la repartición de las féminas entre él y los generales. Háblame de eso. La realidad era que Figueroa Agosto Él se cogió unas mujeres ahí, el galán, ¿no? Entonces, dale. El problema de Figueroa Agosto es que él comenzó a utilizar de su propia mercancía. Al él utilizar su propia mercancía entró en modo paranoia y no confiaba ni en las autoridades dominicanas ni en la DEA. ¿Entendiste? Eso le pasa a él novencia. ¿Él era consumidor? ¿Él era consumidor, dices? Claro, hermano. Claro. Eso lo hace descartable. Claro. Entonces, bueno, pero déjame buscarle lógica a eso que has dicho, pero él sería un consumidor tardío que después entonces eso comenzó a afectarle mentalmente. En la paranoia, ¿recuerdas algo? Hay diferentes por ejemplo, la marina es una droga social. Tú puedes de noche y de día ser una persona normal, hermano. Ok. ¿Tú entiendes? Sí. El el pueblo blanco como le llama como le llama eh le llama Ángel Martínez y por favor en edición muten esa palabra. Continúa adelante con el pueblo blanco. Entonces, ¿qué hace consumidor de su propia mercancía y cómo reaccionan en este caso sus socios? Porque sabemos que una persona que depende de ese tipo de sustancia cuando cae en manos de autoridades que quieren investigar esa sustancia es la mejor herramienta para que él cante hasta claro de luna. No, no necesariamente. Esa sustancia tiene diferente ¿cómo te digo? Le afecta diferentemente a la persona. Hay personas que se ponen happy y hay personas que se ponen eh paranoico que no duermen de noche. Mira las ojeras en las fotos de Figueroa Gosto él entró en una paranoia él no confiaba en nadie estaba escuchando de personas que le estaban ya robando dinero la DEA ya lo estaba por jalar porque no era no era controlable más él se puso descontrolado y ya no lo no lo podían utilizar y eso es cuando lo lo retiran inclusive él llega a Puerto Rico una de las islas mejor resguardadas del Caribe y entra como Pedro por su casa es porque lo dejaron entrar todo el seteo de que lo agarraran en Loíza ya estaba arreglado ok pero actualmente dices que no se sabe dónde él está pero espérate hay algo él hizo una llamada o sea ese número telefónico salió con salió con un código de área y todo eso háblame de eso es bien fácil tú te vas a la aplicación eSIM de T-Mobile y si quieres un número de Puerto Rico un segundo un segundo número tú lo puedes poner en tu teléfono él puede sacarlo donde quiera pero en Puerto Rico él no está porque la vida de él vale un centavo en Puerto Rico bueno a él le quemaron el papá por esa razón el papá no se lo quemaron no se lo quemaron porque era un soldado se lo quemaron porque él echó para adelante mucha gente sí él como tal o sea que el papá fue una fue un digamos un daño colateral full y con respecto a la hija de él de la cual él en su momento estaba muy preocupado incluso cuando llamó a la cita 101 en una de las dos ocasiones que llamó él advirtió sobre su hija que parece ser que estaba aquí en República Dominicana la hija ¿en qué quedó eso? bueno las hijas de él o la hija de él son ciudadanas americanas automáticamente ellas tienen que casi seguro tener algún tipo de protección de información de los hijos uno no lo toque esos temas yo no sé no 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 perdón no no espérate espérate porque la pregunta no en ese momento cuando él hizo esa advertencia existía en efecto una intención de poner en peligro la vida de sus hijas su hija o eso fue parte de la paranoia a eso me refiero no no existió el temor y era un temor fundado plus si tú añades temor con paranoia eso es volátil hermano si eso fue gasolina bueno eso se puede se puede comprender ahora alguna lectura que tú le des a la necesidad de su reaparición o sea Pedro Agosto reaparece sencillamente porque le gusta el vitrineo o hay una necesidad de que él salga a hablar mira yo te voy a decir algo y a lo mejor nadie ha dicho esto el abogado de él está trabajando en algún caso que él necesitaba que la figura de Figueroa Agosto reapareciera de nuevo para debilitar algún caso que él tiene inventíguelo y ustedes lo van a ver por ahí o sea que podríamos decir que no es un motivo político sino más bien algo jurídico jurídico correctamente jurídico sí bueno pero si es jurídico es negocios es negocio por supuesto pero si es político tiene una una consecuencia diferente porque lo político nos afecta a todos ahora siempre existen las escalas de poder y sabemos que hay alguien que es más poderoso que otro si fueras a entregar el premio Escobar qué posición le tocaría a Figueroa Agosto es que Figueroa Agosto lo que era un gallito de valla él no era un super capo bueno pero en República imagínate yo te doy un dato César el abuso de que Figueroa Agosto o sea tú le darías el premio a César el abuso el que abusa César el que tú vas a tener que fajarse entre ellos dos entre ellos dos no no yo sé lo que te digo entre ellos dos o sea César el que solía abusar el que ya no abusa César el que ya no abusa cuando yo estuve ya en Najayo allá estaba un tigre que le decían Coto que lo extraditaron en Najayo también en extraditable ese tigre no hablaba hermano yo por más que le trataba de sacar información no sacaba nada hermano es para que tú sepas cómo estaban entrenadas la gente de César el abuso ok entonces pero seguimos configurados cuál es el ranking de él entonces entre los entre la estela de Capos del Caribe y República Dominicana del 1 al 10 13 13 o sea que ni siquiera ni siquiera está en la lista no o sea que él se queda por debajo de Quirino de Floriano Quirino Quirino era otro ranking me lo pusiste lejos me lo pusiste lejos espérate repite eso Jay Quirino era más fino hasta más feeling tenía ok entonces Figueroa Goto es que son dos cosas diferentes Quirino negociaba con Capos Grandes de Colombia y Venezuela Figueroa Goto le llevaba el bulto a Quirino esa es la diferencia y entonces de dónde sale este mito urbano de que se atrapa Figueroa porque Quirino soltó la lengua no se atrapa Figueroa Goto porque el mismo Figueroa Goto comenzó a cometer errores porque él si estuviera tranquilo la DEA lo hubiera seguido dejando correr él era un buen asset no sé cómo decirlo una buena carta un buen agente de la DEA una buena buena carta para jugar ¿qué clase de errores? errores no reportar lo que estaba haciendo porque el 90% de lo que hizo Figueroa Goto fue sin autorización de la DEA o sea no reportar no reportar las ganancias claro y también supongo que las órdenes de aniquilación que dio eso no la DEA no va con eso eso fue él mismo ya se convirtió en descontrolable y yo quisiera que si hay un fiscal que me está viendo que lo soliciten extradición porque él hizo muchos crímenes en la República Dominicana y él no fue extraditado él fue arrestado en Loíza Puerto Rico si hubiera sido extraditado a los Estados Unidos bajo la ley de especialidad no podía ser cargado con otro crimen pero él debería de ser solicitado en extradición acusado de la muerte y llevado a la justicia ok entonces esto hay que desmitificar el tema que es de un capo de leyenda como lo tituló José La Luz no eso es que la leyenda la crearon la misma gente de la noticia porque necesitaban rating bueno yo imagino es que a estas alturas hay mucha gente en República Dominicana que tiene que estar llorando y con el corazón destrozado porque tú acabas de tú acabas de tumbarle un santo del altar a mucha gente en República Dominicana una pregunta hermano tú has visto a Figueroa Agosto en persona no Figueroa Agosto es más chiquito que una ¿cómo se llama eso? una vaina de agua un camumbo de agua eso que venden un tanquecito un tanquecito Figueroa Agosto un tapón de lindero un mojón de lindero así chiquitico sí pero no te lleve de eso porque Napoleón era otro tapón y ya tú es pero que lo que te trato de decir es tú lo miras en la televisión con esos tatuajes esos molleros pero son aumentados no son reales bueno pero se fue exagerado olímpicamente Figueroa Agosto nunca debo decir Junior Calder calle Brooklyn oye te voy a decir cuando él estaba allá en Brooklyn hubo un meneo de tierra como casi un terremoto estábamos él y yo sentados cuando estaba cuando estaba pasando el terremoto ahí sentado en la misma mesa hablando él y yo ajá oíste y lo primero que él me preguntó es tú vienes de Santo Domingo sí y cómo están mis trabajadores los Ferrari fue lo primero que me preguntó ok no no pero no es fiel el hombre no sí es que eso es un código dentro del narcotráfico en Puerto Rico a tus trabajadores tú eres fiel pero bueno aquí lo que acaba de trascender en lo que acá en lo que dijo Jay Barlevy es entonces el desmonte de un mito en torno a a la figura de figura de Agosto que tú describes como un repíteme el término por favor que tú usaste Jay un gallito de valla gallito hermano capo aquí se sabe quiénes son los capos hermano el mayo zambada como se llama el otro el chapo guzmán amado carillo fuente amado carillo fuente mercelaya de hondura de maracato que llegaron a la presidencia leonel fernández como esos son los verdaderos capos hay capos mira el juez el juez castel de nueva york dijo que vivimos en un tiempo donde los convirtieron en políticos y los políticos en narcotráfico solamente analiza analiza eso yo no me sentía tan defraudado desde que me dijeron la verdad de los reyes magos entonces entonces quién era quién quién era entonces en ese momento la cabeza de esa estructura mafiosa en la república dominicana esa estructura que creímos hasta hoy que era de Figueroa Agosto entonces de quién era eso mira Figueroa Agosto era solamente un señuelo para inclusive involucrar César el abusador porque analiza en Najayo quiénes están presos la gente de César y la gente de Figueroa qué extraño que están los dos juntos que estaban los dos juntos tú querrás decir claro la gente de él Cotto era de César el abusador y los Ferrari eran de Figueroa Agosto y estaban juntos en la misma celda o sea al final de cuentas era una gran trampa una trampa gigantesca de los gringos a los dominicanos a través de Figueroa Agosto de los gringos a los dominicanos ¿y dónde quedan entonces los puertorriqueños dentro de esto? porque en cierto momento hubo como una especie de tirijala en Puerto Rico cuando arrestaron a Figueroa y la dea tuvo que ir a reclamarlo y ahí hubo como cierto pulseo ¿cuál es el riesgo real que había de parte o entiendo yo que debía haber para que quisieran quedarse con con Figueroa Agosto ¿qué era lo que pasaba ahí? tú tienes que entender Figueroa Agosto fue a República Dominicana a verificar para la dea quiénes dónde estaban las rutas quiénes eran los dueños de las rutas quién recibía la mercancía eso es lo único que él hacía búscame una sola vez que Figueroa Agosto haya ido a Colombia o Venezuela él se mantuvo en República Dominicana por eso es que él un capito un gallito de valla entonces aquella patana de mil setecientos y tantos kilos eso fue lo de Quirino sí, sí fue entonces informado por Figueroa Agosto claro espérate porque eso fue eso fue en el gobierno de Leonel en el segundo gobierno de Leonel Fernández fue eso o sea 2004 entonces bueno, bueno ahora que recuerdo cuando explotó lo de Figueroa Agosto sí trascendió el tema de que él tenía ya casi más de 10 años operando en República Dominicana así que posiblemente posiblemente al menos teóricamente la línea de tiempo le favorece sí, sí callejeramente la historia es Quirino cae y suelta la lengua cae Figueroa Agosto pero acaban de informarme que lo contrario que Quirino cae porque Figueroa Agosto es el que los revela sí, pero que ok, esa pregunta que tú acabas de hacer vamos a ver si tenemos tenemos ya conexión con Yoyo otra vez vamos a procurar eso bueno, mi punto de lo que tú estás planteando lo que se desprende al menos en teoría es que se dio una vendetta entonces de Quirino contra Figueroa porque Figueroa según eso que tú dices fue quien delató inicialmente a Quirino lo que pasa es que si nos vamos al principio hubo una ocasión en la que el ex secretario de las Fuerzas Armadas José Miguel Soto Jiménez Soto Jiménez correcto José Miguel Soto Jiménez dijo en una ocasión en un interrogatorio me parece que en la corte que él había ordenado la cancelación de Quirino por estar ligado a ese tipo de mafia eso es lo que me hace pensar que quien revela esa información entonces fue Figueroa Agosto o sea Figueroa Agosto el que de alguna manera revela y así llega a oídos del ministro del secretario que así se llamaba en ese momento de las Fuerzas Armadas que Quirino era un mafioso de ese tipo de mercancía me queda claro eso lo que te estoy planteando yo a ti es que en base a lo que tú has dicho se puede entonces concluir que más adelante la caída de Figueroa puede deberse a información que pasa Quirino ya estando en Estados Unidos porque aquí hay un dato aquí hay un dato súper importante que la gente tiene que saber tú tienes por ejemplo la NSA la CIA el FBI la DEA el Departamento de Estado el Departamento de Justicia y todos esos estamentos de seguridad e información trabajan de forma independiente quizás se pueden consentir ponerse de acuerdo para un operativo X pero eso esa no es la norma eso no es lo común todos esos organismos tienen sus agendas independientes y no importa que el FBI choque con la CIA son en buen dominicano la expresión islas de poder y por qué es importante tener esto claro por lo siguiente el hecho de que Figueroa Agosto trabaje para la DEA como dijo J. Barlevi no le garantiza a él como tal que a priori va a tener inmunidad o un trato privilegiado por parte del Departamento de Estado por parte del Departamento de Justicia por parte del FBI ahí lo que va a pasar es que si siendo el agente de la DEA vamos a imaginar un escenario para que la gente comprenda mejor si siendo el agente de la DEA el FBI lo atrapa en una operación encubierta entonces en la investigación ellos descubrirán ah no pero espérate porque este agente de la DEA es un agente encubierto ah pero es que fulano pero era mucho más fácil simplemente que existiese un cruce de información entre la DEA y el FBI para establecer que él era un doble agente sin embargo no tienen la información y no la tienen ¿por qué? o porque la DEA tiene su información para sí no sería en caso de el primer caso en donde una agencia de seguridad comienza un proceso contra un criminal entre comillas que luego se descubre al final que era un doble agente eso pasó incluso oye bien pasó incluso oye a qué nivel con una de las dos mujeres que intentó quitarle la vida a Gerald Ford cuando la procesaron en la investigación se destapó que ella era un doble agente que trabajaba para la CIA y que al mismo tiempo necesitaba para encubrir su identidad hacer un hecho X y salió claro eso no fue de ella salió entonces la gran idea de matar a Gerald Ford tengo a Jay por aquí adelante Jay te escuchamos bueno tranquilo hermano estamos por aquí seguimos por aquí tranquilo le comentaba le comentaba a la audiencia y a Delio el hecho de que las agencias de seguridad en Estados Unidos son islas independientes y de que el hecho de que Figueroa Agosto sea un informante no es una información que tenga que manejarla por ejemplo la CIA que tenga que manejarla el FBI o el Departamento de Estado eso lo sabía solamente la DEA adelante correctamente correctamente hay jerarquía y hay departamentos que no se comunican entre sí por obvias razones no es que son enemigos sino es porque se utilizan como fiscalizadores de entre sí y por eso no se dan la información entonces por ejemplo la única persona que pudiera saber que si el gobierno de agosto estuvo en República Dominicana era la DEA el Departamento de Homeland Security que fue creado después del del 9-11 y ciertas personas del Departamento de Estado porque independientemente de que él sea un criminal hay que hay que protegerlo por su ciudadanía americana pero en ese caso el caso es que se escala y se tocan ciertas puertas porque también el Departamento de Estado tiene sus intereses claro que sí claro que sí claro que sí recuérdate que el Departamento de Estado es quien por ejemplo impone sanciones la DEA no impone sanciones la DEA da la información va delante de un gran jurado acusa pero a nivel internacional cuando hay una situación de una persona corrupta o de una persona envuelta en el narco la que impone sanciones es el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro el Tesoro maneja lo que se llama la OFAC Office of Foreign Asset Control entonces ellos son lo que es otro departamento y y ponen a la persona en la lista como lo está un senador que hay bien famosa en República Dominicana que está en los FAC ok por cierto Jay así como sin mencionar nombres porque no quiero problemas acá conmigo pero así como tenemos en en Puerto Rico a grandes capos que están vinculados directamente al mundo de la industria urbana en República Dominicana ¿de qué va eso? también tenemos una réplica del mismo modelo sí hay una réplica pero ya los que tienen dinero hoy están retirados hicieron su dinero en su momento pero ya no están directamente involucrados en ese mundo porque no les conviene me cambiaron sí pero habría que ver cómo tú te limpias recuerda lo que dije ahorita cómo tú te limpias tú tienes que no dejándote agarrar haciendo buenas inversiones y después de cinco años ya está prescrito el tema está en que te acusen o lleven una información delante de un jurado en los Estados Unidos y queda esa acusación pendiente inclusive los Estados Unidos puede ser una acusación de personas desconocidas porque la ley de prescripción lo que pide es que se lleve la información delante de un gran jurado o un juez y ellos pueden llegar y decir bueno mira nosotros creemos que hay unas personas desconocidas que están haciendo tal y tal y tal maniobra de narcotráfico entonces cuando agarran a esa persona que están 100% inseguros que esa es la persona de la información le ponen el nombre ok ahí lo tenemos pero a este segundo ¿cómo operaría por ejemplo la maquinaria de la venta de sustancias ilícitas y el mundo de la música urbana en República Dominicana? ¿cómo operaría? sí porque hay una realidad ellos hacen dinero la realidad es lavado recuerda una cosa hay fiestas que se hacen donde ¿cómo te puedo decir? mira yo entré en una investigación que inclusive en esa investigación hay un actual senador de la República no senador perdóname hay un actual cónsul de la República Dominicana originario de Canadá que lo acaban cuando digo originario es dominicano pero vivía en Canadá tiene 20 años tratando de involucrarse dentro de la política y el gobierno ahora lo logra y lo matan a los Estados Unidos a te voy a decir hasta el estado a Nueva Orleans de cónsul inclusive en aquel tiempo te voy a dar un nombre cuando yo trabajé en Canadá haciendo la investigación fue en el año 2002 y allá había un 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 ¿cómo se llama esto? un cónsul que se llama Rubén Comarazame esto va a ser nombre y todo que era el encargado de bajar el dinero en validad diplomática de los narcotráficos dominicanos en Canadá de la República Dominicana y yo te digo todos los nombres y de ahí fue que saqué esa información ¿por qué los Estados Unidos no hacen nada? porque no es su territorio entonces ellos eran bien inteligentes hacían negocio de narcotráfico en Canadá estaban involucrados con los Rockers que es una de las pandillas de motocicletas contrincantes a los Hellangers y estaban involucrados con la mafia italiana con Vito Rizzuto de aquel tiempo que ya está muerto y también con Jody Mauro que también está muerto entonces había una empresa Transamérica en Sarsotik una calle allá en Canadá que recibía todo este dinero del narcotráfico lo llevaban a la embajada dominicana consulado dominicano y lo bajaban a la República Dominicana por valía diplomática tú llegabas allí y decías yo quiero mandar un millón de dólares para República Dominicana y te decías ok, tráenlo son 7% cuando tú vayas allá al Diamond Plaza que está al lado del Diamond Mall ve al segundo piso y le de este número y te van a dar dinero y con un número sin nombre te entregaron el dinero de Santo Domingo el 7% de un millón son 70 mil dólares son muchísimos cuantos 70 mil dólares pero 10 vueltas que haga un consul a República Dominicana en una semana así ¿cuánto es? son muchísimos cuantos 10 vueltas son 700 mil en una semana 700 mil dólares pero ok pero hay algo porque esa idea por ejemplo de la inversión que se da en un circuito de discotecas donde van a tocar los artistas urbanos oye esto esa idea no es dominicana esa idea es una copia de lo que hizo Caro Quintero en México Caro Quintero fue el primero que estableció ese modelo de negocio mira hay un modelo de negocio que es el que funcionaba en Canadá en aquel tiempo por darte un ejemplo había una había varias discotecas latinas por darte un ejemplo a la discoteca latina llegaban esa noche 300 400 personas y tu veías un movimiento de esas 300 400 personas todo esto para el baño hermano eso era una corredera para el baño una corredera para el baño porque en el baño hacían la transacción entonces imagínate que todas las noches esa discoteca abierta moviéndote 10, 15, 20 kilos de la sustancia blanca imagínate bueno ahí queda explicada la razón de por qué un capo invierte en un circuito de discotecas no solamente el tema de lavar dinero sino también de la distribución de la sustancia exactamente y recuérdate que en un ámbito cerrado así tú sabes quién es quién y tú controla la puerta inclusive el que está en la gente está afuera en la puerta cuando llega la policía porque llega no necesariamente a tirarse en el negocio sino que llegan a asegurarse de que todo esté bien porque se está consumiendo bebidas alcohólicas entonces ya el que está adelante avisa y por detrás se desaparecen las cosas ok estar hablando de discotecas y reuniones y todo eso si tú hubieses estado en aquel momento en el pellejo de Carlos Rubio te reúnes con César el que solía abusar y se reunieron se reunieron en el momento del BIF entre ellos dos bueno ahí parece que perdimos si te escucho te escucho dale salió corriendo y terminó en Miami este muchacho en Orlando Carlos Rubio pero Carlos Rubio sale corriendo no es por lo que le pudiera haber hecho César sino por lo que hizo el mismo Carlos Rubio en contra de César ¿y qué hizo Carlos Rubio en contra de César según plantea vamos a ver bueno después de quitarle dinero lo quiso echar para adelante para quitarse ese deuda encima bueno eso es una acusación una acusación seria y sobre todo en ese ambiente hermano aquí todo el mundo nosotros sabemos quién es quién un día que tú tengas a Mike Vigil pregúntale quién soy yo entonces aquí sabemos quién es quién lo que pasa es que hay informaciones que no son ¿cómo te digo? de interés para los Estados Unidos por ejemplo información de Canadá al menos que no toque su frontera ellos colaboran con la autoridad dominicana pero si hacen el oído cerrado y no hacen nada es su territorio y es territorio canadiense tú me entiendes ahora en el momento que tocan los Estados Unidos entonces entra la acción y la justicia de Estados Unidos cometió un error cometió un error Joe Biden al felicitar públicamente a los organismos involucrados en la captura del Mayo Zambada no él no cometió ningún error es que la captura del Mayo Zambada es que tiene que analizar de dónde viene cuál es el génesis de la captura del Mayo Zambada antes de que agarraran preso al Chapo Guzmán llamaron a una prisión a medianoche en los Estados Unidos el hijo del Mayo Zambada llamó a su papá y el papá le dio permiso para que echara para adelante y rompiera el código de silencio y echara para adelante a su compadre el Chapo Guzmán porque ya estaba demasiado visible entonces como retaliación a lo que pasó con el Chapo Guzmán el hijo del Chapo es el que se trae al Mayo Zambada eso es como te digo el que hierro mata hierro muere hermano el Mayo cae por una venganza eso ya queda claro pero el dato de la llamada que ha dado Jay Barlevy la llamada ya es un tema un poco rebuscado que no se conocía que yo quisiera preguntarle lo puede investigar lo puede investigar no es algo oculto lo que pasa es que recuerda que toda esta gente se cobijan con fronteras e información por ejemplo tú das mucha información ahora te está yendo regional pero no es común en la República Dominicana de esparcir la información regionalmente entonces esta información salió de allá de una prisión de Estados Unidos porque se hizo público en el juicio para que le puedan bajar el tiempo al hijo del Mayo Zambada tiene que estar justificado ese arreglo y parte del arreglo fue el echar para adelante al Chapo Guzmán no no queda entiendo perfectamente todo ahora pero como tú bien dices no necesariamente esa información de la llamada se divulga en República Dominicana y lo comprendo porque cuando yo me puse a leer los interrogatorios del juicio había muchas cosas que ni siquiera se decían en Telemundo Univisión o sea que son cosas que tú tienes que ir a buscar el interrogatorio del juicio para tú saber de qué va por ejemplo en ese mismo interrogatorio dice que el semblante y la voz del Chapo cambiaba drásticamente cuando se le hablaba del Mayo y dice el informe que se sentía como el tema del miedo oye esto el Chapo cambiaba su semblante y se le veía temeroso cuando en la conversación se comenzaba a hablar del Mayo eso lo dice el informe del juicio como tal y tiene razón porque lo que pasa es que el Chapo tenía temor de varias cosas una de ellas su mamá pero ya en paz de cáncer otra de ellas era Emma Coronel si era al principio Emma Coronel y las hijas otra de ellas son todos los chapitos entonces claro que tiene que estar preocupado porque si el Mayo pudo a él traicionarlo a través de sus hijos no le costaba nada quitarle la vida a los hijos del Chapo o a la familia oye algo que esto es una apreciación muy mía Jay y la comparto contigo tú recuerdas cuando Mencho secuestró a los dos hijos del Chapo que eso fue un lío en México y que él lo liberó lo liberó horas después misteriosamente yo me dije eso no fue ningún secuestro eso fue que el Mencho se juntó con ellos dos me dije yo a cuadrar el tema del cartel tras la caída de su papá y yo me dije y no dudo que el Mencho le haya sembrado cizaña a esos muchachos en torno al papel del Mayo en la captura del Chapo pero esto último es una especulación mía pero parte del hecho de que me pareció raro que él los secuestrara y los liberara horas después eso no fue un secuestro eso fue un junte eso fue una conversación para ponerse de acuerdo me dije yo es un junte fue un junte lo que pasa es que en ese mundo y más de México cuando se secuestra a una persona de la estatura de los chapitos no al menos que tú tengas un arreglo o no haya sido un secuestro per se se le quita la vida porque tú estás soltando a una persona que mañana te van a te van a hacer daño hermano pero evidentemente no pasó bueno ya más adelante hablaremos sobre el Mencho y otras cosas en este informe que acaba de dar Jay Barlevy en esta hora sobre la figura de Figueroa Agosto ya usted sabe un dato un dato oye ahí adelante Jay y perdona que te interrumpa dale dale en la acusación de Nicolás Maduro y de Vladimir Padrino López aparece 16 veces el gobierno del 2006 al 2009 en Honduras y aparece aparece como alrededor de 24 veces el presidente del 2006 al 2009 en República Dominicana que le dio cobija a lo que estaba mencionado como narcotraficante narcoterrorista del 2006 al 2009 bueno Jay no pregunta le tengo a Jay como el mundo ese mundo mafioso es todo un ecosistema verdad entonces países y gobiernos como el de Nicolás Maduro que son que tienen acusación de formar parte de ese mercado que posición tienen figuras como Diosdado Cabello y esa estructura del cartel de los soles con relación al mercado de Estados Unidos de esa sustancia luego de que cae en figura como el mayo por ejemplo como escalan esas estructuras lo que tú tienes que entender es que a nivel de México nunca va a cesar la transportación la adquisición en Sudamérica la transportación a ese territorio y la introducción a los Estados Unidos porque porque el mismo gobierno está involucrado ellos han creado una red de narcopolíticos desde el norte hasta Sudamérica el brazo recuerden algo después de que cae la Unión Soviética en el año 89-90 se crea el foro de Sao Paulo que era la respuesta a esa caída del comunismo y socialismo en ese tiempo se crea el foro de Sao Paulo y la parte económica para sustentar ese foro eran los narcotraficantes de la Farc y la guerrilla de Colombia la guerrilla de Colombia se une al gobierno de Hugo Chávez y de ahí es que nace el cartel de los soles que hasta el día de hoy son los mayores exportadores de esa sustancia a nivel mundial bueno J. Barlevy gracias por tu participación acá en Impolíticamente Correcto y a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación bastante reveladora suscríbanse si no lo han hecho activen la campanita comenten compartan like en pie hasta el próximo y J. también desde luego hasta una próxima entrega atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado das 3 30 0 2 2 3 Gracias por ver el video.